Música Amigos, en cierta ocasión, escuché a alguien decir Sigue a Jesús, te irá mejor En ese momento, me puse a pensar ¿A qué se refiere con la palabra mejor? Una idea un tanto popular el día de hoy es esa Que si seguís a Jesús, todo te va a salir bien Tener salud, dinero, éxito, popularidad, etc. Te va a ir mejor El detalle es que... No Aquellos que hablaban de Dios en los tiempos antes de Cristo Los mataron Que el mensajero extraño conoció como Juan el Bautista Le cortaron la cabeza A los discípulos de Jesús los mataron a todos Excepto a uno que lo vivieron vivo Antes de ser exiliado a una isla como preso Aquellos que se han identificado en la historia Como seguidores de Jesús desde hace miles de años Hasta el día de hoy En muchos lugares se han apedreado Puesto preso Deshonrado por sus familias Perseguidos por el gobierno Cortado sus cabezas Crucificados Y muchas otras cosas Feas Más Y como si eso fuera poco Seguís a un hombre Que murió asfixiándose lentamente Clavado a un pedazo de madera Lleno de sangre y sudor Ante un público que le odiaba con toda su alma Sin ninguna duda Históricamente A la gran mayoría de aquellos Que han pertenecido al equipo de Jesús Según el estándar de lo que hoy se le conoce como la buena vida Les ha ido mal Y esto no debería de sorprenderte Jesús habló de esto como mil veces Y el resto de la Biblia toca esto como mil veces más Entonces, ¿qué? Si seguís a Jesús Te va a ir mal No Ese no es el punto Considera esto Personalmente Yo no me casé para que me vaya mejor ¿Qué? Yo me casé porque estaba enamorado de una persona Si yo me hubiera casado Para recibir algo Dinero, salud, éxito O lo que sea Eso no es amor Eso se llama ser un gold digger Pregunta para vos Estar casado me garantiza que nunca voy a experimentar momentos difíciles Obvio que no Al contrario Estar casado presenta nuevos desafíos Pruebas y aventuras en la vida Y aún si yo llegase a pasar momentos difíciles Por mi amor a mi esposa y mejor amiga Ella seguiría valiendo la pena Lo mismo es con aquellos que siguen a Jesús El punto no es que te vaya mejor El punto es seguir a Jesús Y tener a Jesús El legado de aquellos que pertenecen a su equipo No es sigue a Jesús Te va a ir mejor Sino seguir a Jesús Es mejor Que cualquier otra cosa En este mundo Eso significa que Si salud, dinero, éxito, popularidad Y cualquiera de esas cosas Llegan bien Pero si el día de mañana Eso llegase a faltar Para aquellos que le pertenecen Jesús sigue siendo suficiente ¡Gracias!